Muy buenas noches a esta platea hermosa, una platea mayoritariamente femenina, oye. Bienvenidos a esta noche de stand-up en Telembo Pee. Yo sé que muchos acá no me conocen, le cuento algo de mi persona. Yo tengo 39 años, no quiero pecar de eso, pero me siento como uno de 20, en el aspecto económico. Y con mis 39 años de edad no tengo hijos. Aclaro eso porque a medida que voy cumpliendo años, cada vez siento más y más esa presión social de la gente que me dice, 39 años ya tenés y no tenés hijos todavía, tenés que tener ya. Y eso que hace un año me casé y antes me decían, 38 años ya tenés y no te casaste todavía, tenés que casarte ya. Es como que a una edad tenés que hacer esto y a otra edad aquello. Es igual que yo le diga a un viejo 90 años, 90 años ya tenés y no te moriste todavía, tenés que morirte ya. Gracias, gracias. La gente pues piensa que si llegas a cierta edad y no tenés hijos, es como que estás medio incompleto, son medio vagos y todo te chupa un huevo. Y a la gente que piensa eso yo le quiero decir una cosa, así mismo es. Me acuerdo una vez que un tío, un tío me dijo, Juan Sebastián, ya estás grande, ya estás en edad de ser padre. Y yo le dije, ya lo mejor en algún momento voy a ser, pero mientras tanto, qué bien la estoy pasando. Y él me dice, eso decí nomás porque todavía no sos papá, pero cuando seas papá te vas a acordar de mí, te cambia la vida. Y claro que te cambia la vida si la mitad de tu sueldo no me va para vos. Pero eso sí, eso sí, hay que reconocer, hay que reconocer que los padres tienen una ventaja por sobre nosotros que no tenemos hijos. Y es la siguiente, que tienen mucho menos posibilidad de morir bajo la amenaza eminente de un homicida. Le explico, imagínense que está el padre ahí acorralado en una esquina y el asesino serial le está apuntando con un revólver a punto de matarle. El padre le puede decir, señor homicida, no me mate por favor, yo soy padre de familia, de dos pequeños, de Lely y Roberto de cuatro años de edad y de Katherine Ayelen de solamente dos años de edad. Si usted me mata, el futuro de mis dos pequeños se verá truncado y por ahí le ablanda el corazón y no le mata. Yo en cambio, ¿qué le voy a decir? Señor homicida, no me mate, yo hago stand-up, te prometo, te prometo en Telemopi. Sí, sí, conduce, conduce Calito Hortellado. Ahí me va a matar más rápido. Ahí en vez de darme un triabrazo, me va a dar un tribalazo. Tres balas, al ojo. Pero hablando en serio, hablando en serio, ser padre es una gran responsabilidad, no es así nomás, sacarla a la ligera. Hay que criarle con mucho cuidado a los niños. Y en este momento quiero aprovechar para recordar a mi amado padre, que hoy día no está con nosotros. Se quedó en su casa a ver Netflix. Y mi papá, mi papá, a diferencia de mamá, casi nunca nos pegó. Mamá era más de los cintarazos, los zapatillazos. Papá es una persona muy tranquila, muy pasiva. Pero lo que pasa con esas personas tranquilas, que cuando realmente se le colma la paciencia, cuando se llega al límite, se le salta la perilla, realmente se ponen furiosos. Eso es lo que pasa con las personas tranquilas. Como el increíble Hulk se transformó una vez, papá, y nos pegó como nunca en su vida. Y encima, lo más loco, lo más loco, que el motivo por el cual nos pegó tanto, no era tan grave, no era tan jodido. Con mi hermano hicimos cosas mucho más jodidas, que realmente no merecíamos una buena, sin tarea, una buena zurrada. Pero esa vez, nos pegó, literalmente nos cagó a patada, porque no le dejamos dormir la siesta. Yo tenía como siete, ocho años por ahí, y me acuerdo que papá nos dijo por tercera vez, no haga más ruido que quiero dormir la siesta. Y vos a los siete, ocho años de edad, sabés muy bien qué hacer y qué no hacer. Pero lo que pasa es que a esa edad vos no podés controlar tu cuerpo. Es como si fuera que tenías un ceboí tarobá en el culo, todo inquieto. No podés, no podés controlar tu cuerpo. Lo que sigue con mi hermano dijimos, dale, vamos a jugar en silencio. Entonces yo le tiro una pelotita de tenis, y mi hermano el infeliz, en vez de agarrar la pelotita, sale y se va a mi colección de latitas, así, plin, pum, pa, pum, pum, quilombo. Sale mi papá furioso de la habitación, me agarra, me tira al suelo, pa, me empieza a patear y me dice, le dije que no hagan ruido, pendejo culo sucio, pa, pendejo culo sucio, pa, yo tenía ocho años de edad, culo sucio ya no era. Como lo que cuando nos enojamos con las personas, siempre le propinamos insultos que muchas veces no tienen nada que ver con el motivo por el cual nos enojamos con esas personas. Para ejemplificar mejor lo que les quiero decir, cuando yo ejercía la profesión de abogado nueve años atrás, me acuerdo que me subía muy apurado por la escalera al tribunal y sin querer le choco yo a una señora mayor, a una abogada mayor de casi 70 años de edad que llevaba un café, se le derrama el café en el vestido, lógicamente furiosa me dice, atendé pues, ¿por dónde te va? Pendejo pajero, pendejo pajero. Y yo tenía 30 años de edad, pendejo ya no era. Otro, otro gran baluarte de la manopla. Pero hay algo que yo no entiendo, yo no entiendo de los padres de esta nueva generación que dicen no hay que pegarle más a los niños, no hay que gritarle más a los psicólogos, dicen que se van a traumar, que pueden tener problemas psicológicos, que amnistía, que derecho humano. Hace 30 años atrás, nuestros padres no dudaban en darnos una buena zurrada, una buena agarroteada. Y salimos súper bien. Buenas noches, muchas gracias.